Muy buenos días, tarde o noches gente, aquí estamos de nuevo en Fortnite Vamos a seguir con el modo de envidia tablón Ya vamos por la página 713, ya lo vimos en el anterior vídeo Vamos ahora por la misión principal, todos al refugio Dice, completa la misión de evacuar el refugio en una zona más 30 y 4 O sea, va a ser una zona bastante más alta de lo normal Pero bueno, decir que esta misión no la suelo La verdad es que no suelo hacerlo en la de evacuar el refugio No se ve bien a lo que va, así que vamos a verlo entre los dos Vamos a ver qué tal y en qué consiste esto de evacuar el refugio Entiendo que supongo será encontrar refugiados No entiendo bien No entiendo bien de qué será, pero bueno, vamos a ver si buscamos rápido Ya sabéis que esto normalmente siempre se suele encontrar medianamente rápido No encontrar las salas, la cuestión encontramos a alguien Vamos a cambiar también lo que es los héroes Porque no me interesa ahora mismo esto, vamos a quitarlo aquí Vamos a quitar esto también aquí Vamos a poner ahora mismo la... No, esto aquí no A ver, un segundo Ahí estamos Ya vamos a encontrar salas, vamos a ver con la de 63 Ya nos queda poco, vamos a poner la 56, un poco más si la coge 49 Ok, pues ya lo tenemos aquí gente Vamos para adelante Ya le queda poco, ya digo, mi legendaria Mi... Busca tesoros o como se llama No me acuerdo bien como se llama La clase Ya me queda poco para sustituir a este Así que nada, bueno, dice Rescate al refugio Escudo del refugio Ok Eh... ¿Está en marcha ya? Un segundo, que no quiero que ponerme con esta A ver si está aquí ¿Qué pasa por aquí? ¿El refugio está ya? ¿Esto está en marcha ya? Escudo del refugio ¿Esto está en marcha? ¿Quién leches ha activado esto ya? Para empezar ¿Qué es esto? ¿Quién está atacando esto ya? ¿Pero por qué están atacándolo? ¿Vamos a poner ya esto ya? ¿Aquí hay dos? No, fue uno ¿Vamos a poner esto por aquí, aunque sea? Vámonos Ojito ahí Recarga rápido Ah, imposible ¿Pero estamos locos o qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se activa esto tan rápido? Nada, estamos muertos Muérete ya Nada, estamos muertos, ¿no? Esto está afuera ¿Y tú también de aquí? Joder Me he quedado encerrado, ¿en serio? ¿Ya? Vale, supongo que 10 minutos es para recargar completamente O sea que tenemos 10 minutos Prepara el refugio Bien Joder Vale Lo que no quiero es que se líe aquí ¿Dónde se lías? ¿Escucho otra vez por aquí zombies? Míralos El ataque es la... ¡Ah! Bien Otro más ¿Pero qué pasa? ¿Se activa esto? ¿Por qué se ha activado esto? Bueno, pues nada Vamos a ponerlo en caña Vale, pues ya está Fuera Tenemos que preparar el refugio O sea que, ojito Esto no quiero... Es que no quiero meterme en follones Ahora mismo Así que este está preparándolo Nosotros nos quedamos poco metal Y estamos en una zona rural O sea que está complicado Vamos a coger piedra Que es lo que tenemos más Y poco más Vamos a limpiar todo esto Para que se vea bien por donde vienen ¿Qué manera de poner esto así? Porque así no se pueden poner trampas ni nada Van a salir aquí Esto se va a ir a tomar por saco No sé si estás consciente De ello A ver, tengo algo para que nos salgan F2 Vale, mierda Encima de metal Bueno, me da exactamente igual A ver Tengo algo para que nos salgan ellos Vale, a tomar por saco Ya no salen ahí No sé por dónde saldrán Es que no sé lo que estás No sé lo que estás intentando hacer Por los laterales entran, campeón Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar Vamos a editarlo No, vamos a ponerlo así Ahí estamos Mierda Así no Vale No, F3 no F4 Vamos a poner esto así Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Bien Por lo menos Vamos a mejorarlo Vale, lo mejoras tú también Pues nada, ya está Si lo mejoras tú Tengo que curarme ya, gente Estoy en la Más absoluta mierda Vale, pero por aquí van a venir Sois conscientes A ver, F1 Vamos a poner esto aquí Bueno, aunque van a atacar por lo alto Es que esta gente Bueno Eh, paso O sea Si tiran desde arriba, ¿qué? Vamos a poner Aunque sean dos trampas del suelo Aunque sean dos Por lo menos Uno aquí y otro aquí Vamos a ponerlo en el suelo Ponemos esto también Superamos Vamos a ir limpiando también lo de Los árboles Que no los dejan ver Bien Vale Vienen por aquí en principio O sea que esto lo tengo que quitar Cinco minutos Voy a poner esto aquí Que sea uno Voy a poner uno en cada Mierda, me he caído Pues tienes Ah, bueno Podemos salir por ahí Vale, no podemos salir por ahí Estaba encerrado ahí Vamos a ponerle más Aquí pueden entrar Tranquilamente En serio no puedo subir ¿Puedo subir por ahí? Espero que sí Que por lo menos por aquí Si pueda Pues como nos caigamos A ver cómo subimos otra vez de nuevo Vale Esto lo tengo subido aquí Vale Vamos a empezar a poner un poco de protección aquí He escuchado algo No me ha gustado porque he escuchado eso ahí A ver Aunque sea este aquí Y este aquí ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto Mierda Que me caigo Aquí Aquí Voy a poner protección Aunque sea No Ahí estamos Bueno esto tenía que Bueno si lo hemos dejado a línea Voy a poner protección por aquí Y esto ya Protección aquí Aquí Y F1 aquí Vale Hemos superado Y F1 Bien La cuestión ahora es Poner Por arriba también Vale Otro ahí Para que no ataquen desde arriba Y nos jodan El refugio Vale Nos queda Ese de ahí al fondo Bien Vale Podemos salir por aquí Vale Ya podemos Empezar a Poner un poquito más Duro todo esto Los techos también me interesan más Los techos son los que más me interesan A todo esto Y por lo menos Ahí la tenemos Fue cubierto 89 Ahí la tenemos Cubierto Vale Con eso más o menos Tendremos ya algo Necesito piedra Para reparar Así que vamos para la piedra Necesito piedra Para reparar Por aquí Vamos a ir limpiando Para que se vean también Cojones Acaba de escucharse tío ¿Qué hay por ahí? Para piedra también Está ahí Que hay que ir cogiendo Por aquí pueden venir Si pueden venir Por aquí Vamos a poner por aquí Y si yo pongo por aquí A ver Vamos a poner también esto Vamos a empezar A quitar también esto Por aquí Vamos a poner esto aquí Para obligarles a pasar Por donde Nosotros queramos Ahí estamos Y entonces Yo le doy aquí A que ponemos pared Y tienen que pasar por aquí Por Que sí Vamos a subir esto Vamos a coger madera Y yo creo que con esto Ya con trampas Ahora vienen por detrás Ya verás Vamos a subir también esto Un poquito Paredes también deberían Subirse Pero no tengo madera Digo no tengo piedra Perdón Vale Pues ya está Ya está todo al máximo No podemos hacer absolutamente nada A ver si así Aguanta ¿Y esto por qué lo tiran para arriba? Es que no entiendo ¿Por qué ponen esta trampa aquí? Supongo para que vayan más despacio No entiendo Bueno Vamos a poner también Nomás de suelo No quiero No quiero fabricar nada más Así que Vamos a esperarnos simplemente Un minutito Y empezaríamos Casi ya Y empezaríamos casi ya Bueno Pues nada A ver que tal Se nos da esto Hoy A ver que tal hoy A ver tenemos más piedra ahí Necesito piedra Déjame la piedra a mí Vale No tengo piedra para reparar No tengo nada más por aquí ¿Verdad? Lo que no quiero es tirarme Porque después para subir Es complicado Pero bueno Por lo menos tenemos 22 Bueno empezamos ya ¿Eh gente? Empezamos ya Vamos a poner aquí una escalinata Tengan que dar la vuelta Aunque sea Vámonos Vale Lo que me interesa primero En matar es Vale No tienen ninguna lanzadora Vamos a ir fabricando Quiero lanzadora Vale Prefiero que vengan a por mí Bien Ojito a ese No me gusta Sabéis que tampoco me gustan los Dejad que entren Gente Que para eso hemos preparado Tanta trampa Para eso hemos preparado Tanta trampa Vale Vale vamos a limpiar Vale vamos a limpiar aquel ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba? Que vayan entrando ¿Dónde va aquel? Es que están muy lejos Tío Vayan entrando Y se van a reventar Ahí dentro Con las trampas Ojo Ojito a aquel Ojito a los pequeños Míos No 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 Vamos a tirarla ahí Ahí tenemos otro tocho Vamos a darle ese ¿Cómo se podía ir a por el de la gorra Teniendo el tocho este aquí Enrima Vale Vale Bien No hemos puesto todas las trampas Que hemos puesto aquí abajo Para nada Esa es la elección Mira hay uno muerto Si es que es normal ¿Dónde vas tú? Normal que uno muerto Gente Vamos a reparar esto Vamos o qué Espero que entre No entiendo por qué Se pone tanto a la defensa ¿Hay uno aquí abajo o qué? Vale Había uno aquí abajo La cuestión es ahora ¿Cómo subo yo? Ahora ponemos Una subida Y ya está Quitamos esto F3 No Ahí estamos A ver G Ahora Pero ponmela Ponmela de otra forma What ¿Por qué ahora? Vale Eh Gordaco aquí Reparamos Reparamos Ojitos de ocho Ojitos con esas Vale What ¿Qué era eso? Vamos a un ataque aquí en medio Que estamos donde sale ¿No ha muerto? No ¿Por qué suena eso? De verdad que no entiendo Por qué no entra Y estoy dando con el mazo Con el pico Oh, lol Vale Están haciendo que pasen por el lag Que no tiene que ser Y es lo mejor del mundo Venid para acá Por favor No entiendo Por qué no vienen para acá Venid para acá Anda Aló, coño Que se van muriendo Con esto Venid para acá Y viniendo Y viniendo A ver De momento está cambiando De dirección Sur Buah Pues en sur No hemos puesto nada Gente En el sur No hemos puesto nada Buah Y no vemos tampoco Nada aquí Buah Todo lo que viene por aquí Vamos para atrás No hay nadie ¿Dónde está? Vale, cae, cae Uno fuera Vamos a ver que él tira cosas No Me ha quedado pillado Un momento Tenemos que salir de aquí Gente Adiós Adiós Esto es lo peor Porque no hemos puesto Nada de defensa Y claro Pues cuesta más Me gusta muchísimo La pistola No sé si hace más daño O menos Pero Su forma de disparo Es espectacular Vamos a coger un poquito Más de munición ¿No? Vale, se me ha roto una Vamos con las dochas ¿Estás aquí tú, tío? No, para esto es lo pequeña No quiero meterle Vamos con la pequeña ahora mismo Vale, ahora se te lo trucha Está clarísimo Para la pequeña Bien No vayas para adelante Vale, ahí tenemos Los cabrones Aquellas que tenemos que reventarlas Ven, sígueme Sígueme Uno fuera Otro fuera Oigo otra Ahí está, al fondo Oigo un altocho Tengo que matarte rápido Y yo creo que no está muerta Vamos Le queda poca vida Pero bueno Poca vida al arma Me refiero Bien, fuera Queda muy poquito ya ¿Cuánto queda? A ver, un minutillo Esto está hecho, gente Esto está hecho ya Vamos a por aquella Vamos a por este Que está allá ¿Qué pasa de mí? Nada más que quiere ir al refugio Vale Ya está 44 Eh, le están dando, eh Prepara, anda ¿Qué cojones? No Voy a liarla, eh 26 segundos La falta de 26 segundos La puedo liar, eh Vale, vale Ya está Bien Bien Vale Vale, 10 segundos No me voy a matar A gastar balas Ya Paso 2, 1 Bien Bien Ya está Ha costado esta, eh Ha costado Sobre todo al principio No sé si es porque la han activado antes de tiempo Antes de que nosotros entráramos O porque ha sido Pero Ha sido intenso Ha sido el comienzo raro Bueno A ver Subimos el nivel Subimos el nivel Sí Dos puntitos de matabilidad Que es lo interesante Cofre El normal de toda vida Vamos a cogerlo Y vamos a ver Que nos da la misión Y el cofre Que nos acaban de dar Interesante Bueno, otra más Otra más Vamos, vamos, vamos Para adelante Queda Tengo ya de salir de este villatablón Quiero saber cuál es el siguiente Ni quiero seguir con las misiones De defensa de base Porque La verdad es que tengo Bastante bien equipada la base Como para que ataque Vale Tenemos aquí oro de temporada Eh Experiencia de héroe Que me viene muy bien Superviviente Y esto Experiencia de esquemas Y una nueva Trampa de pared Bueno, el siguiente va a ser Mata 500 cascaras En misiones completadas Tiene una zona más 34 500 O sea que Me toca matar Si o si No va a ser una misión normal Así que esto lo veremos Más adelante Y nada más gente Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a ver No, esto no No tengo nada que comprar No puedo enseñaros Solamente nada Así que nada En el siguiente gameplay Ya supongo que iremos a por dur Porque este Son 500 cascaras Lo puedo hacer Tranquilamente Así que nada gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao